Oxford School of English fue fundado en 1986 por la arquitecta Jessica Yala de Álvarez. Oxford Campus Anahuac ofrece los niveles educativos de nursery, pre-kinder, primero, segundo y tercero de preescolar, los cuales han obtenido éxitos y logros en el área académica, cultural, deportiva y tecnológica, caracterizándonos por nuestro liderazgo, visión hacia el futuro, pensamiento global, ser diferentes e innovadores. En el 2005 nos certificamos en la norma ISO 9000 y el reconocimiento plata en el 2009, otorgado por el Premio Nuevo León a la Competitividad. Actualmente, Oxford cuenta con cinco campus que reciben alrededor de 3.200 alumnos en los niveles de preescolar a bachillerato. Contando con un equipo de trabajo de 400 integrantes, el personal de la institución está comprometido y en constante actualización. Nuestro modelo de liderazgo promueve la participación de todos en los programas de capacitación continua y de la responsabilidad social. Basados en nuestros pilares de disciplina, moralidad, trabajo y eficiencia, Seguiremos desarrollando en los alumnos una actitud de curiosidad intelectual y el gusto por aprender y descubrir nuevos horizontes. Oxford School of English